¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vengo a hablaros de la última colección de Essence. La última colección en tonos naranjitas que ha salido últimamente, hace una semanita. Y bueno, vamos a hacer un pequeño haul enseñándoos todo lo que me he cogido de ella y aparte vamos a probar esos productos de maquillaje que he comprado. No me he cogido toda la colección, pero bueno, hacía algunas cositas y tenía muchas ganas de enseñárosla. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son los productos que me he cogido y cómo de bonita es esta colección, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como veis, vengo medio a terminar de maquillar. Me he puesto prácticamente todo, pero me falta el colorete, el iluminador y terminar los labios. Lo he delineado simplemente porque ahora quiero poner otro producto de... Bueno, pues los que he comprado, ¿no? Y nada, empezamos y os cuento en qué consiste esta colección. Se trata de tono albaricoque, ya que ha salido que en Pantone, en un nuevo color Pantone de este año, digamos, es un tono, pues eso, albaricoque, apricot... Un tono melocotón súper bonito. Y Essen no ha querido quedarse sin hacer una colección con estos tonos. Notice, Essen, que esta colección está inspirada sobre todo en los tonos cálidos de un atardecer de verano. Así que, bueno, pues son los tonos que encontramos en ella. Principalmente por eso es porque yo quise hacerme con esta nueva colección, porque son tonos que me encantan. Y, bueno, pues he querido ir más o menos acorde con el tema que se va a tratar en este vídeo, en tonos así naranjitas, melocotones, y, bueno, no tenía otro tono de ropa que ponerme que este. Es la única prenda que tengo de este color, y por eso, bueno, pues me he vestido así, ¿no? Y, bueno, en los ojos, bueno, he querido combinar esos tonos con el amarillo y el verde, y la verdad me ha encantado el resultado. Me ha gustado mucho el maquillaje de ojos. Pero, bueno, proseguimos y os cuento cuáles son los productos de los que viene a ser la colección. Tiene, ya os decía antes, bueno, un colorete, por ejemplo, un iluminador, un brillo de labios, pero, bueno, en cuanto a labios, tenemos dos productos. El brillo de labios es súper, es el producto estrella, y viene en dos variedades, por así decirlo, ¿no? Uno en un tono entero y luego viene otro en espiral, con varias tonalidades. Yo me he cogido el que era de tono entero y es más tipo aceite labial, ¿vale? Luego tenemos una esponjita, un lápiz rotulador, pero no para delinear, sino para hacernos pecas, que yo no he pecado con él, valga la redundancia. Unas pegatinas que vienen en un papelito, un dúo de coleteros, el brillo de labios que os decía antes, que es tipo espiral, y un iluminador. Yo, como os decía, bueno, pues me he hecho con el brillo de labios, que este de aquí, es un tono precioso, ahora lo estaremos poniendo en el labio, y ya veréis cómo es su acabado, su textura, etc. Está todo precintado, no he abierto nada, no sé si alcanzáis a ver que tiene el celo puesto todavía. Luego me he hecho tanto con el colorete, que es este de aquí, como con el iluminador. El iluminador es tipo Baker, tipo de estos que son cociditos, así abombaditos, y es un tono precioso. También está sellado, ahora lo abriremos, y el colorete, como veis, tiene un tono más oscuro, y en el centro, un tono más clarito, ¿vale? Así que imagino que mezclándolo, pues dará un tono bastante normalito, nada extravagante. Las pegatinas, también me las he cogido. Normalmente no me suelo coger este tipo de productos, porque luego finalmente no los uso. Pero es que son tan cuquis, tan cutes, que me encantaron, y pues me echo con ellas. Y próximamente, cuando me haga una manicura así más veraniega, las voy a usar. Tiene así como corazoncitos, melocotones, bueno, letritas, en fin. También me he hecho con la esponjita, que no la he usado, todavía no la he sacado ni del envase. Y, bueno, quería enseñarosla así, tal cual, limpita. Y, bueno, pues próximamente en algún otro look o algo que hagamos por aquí, porque ahora tengo otra en uso, que mientras la desecho y tal, pues no quiero empezar esponjitas nuevas. Tiene una textura así como melocotón. Tiene así como pelito, digamos microfibra de esta que tanto antes hablaban por aquí con la esponja. Pues así, ¿vale? Como veis, tiene este lado biselado, un poquito así como cortado. Y luego, pues, tipo gotita, como todas las esponjitas de maquillaje. No sé si tiene tono. Sí, es el 0110 Apricot Fuss. El colorete es el tono... A ver, el colorete es el tono 01 Abracadabra Apricots. Y el iluminador es el 01 también, de hecho son únicos tonos, son los únicos que hay y es edición limitada. Estoy haciendo este vídeo, pero creo que ya está agotadísima, ya no se puede conseguir. Así que, en fin, también hago este vídeo para aquellos que la tengáis, pues sacarle partido y tal, ¿no? Y el, como decía, es el tono 01 del iluminador Phil de Apricot de Asus Sun. ¿Vale? Un poco largo, la verdad. Y ya para finalizar, me he hecho con los coleteros. Me han parecido muy guay y, bueno, yo suelo hacerme coletitas y unos recogidos aquí arriba. Y la verdad es que para ellos, pues, me parece buena opción. Y no tienen tono, es decir, son tal cual. Y listo, pues, nada. Vamos a empezar a probar el colorete, por ejemplo. Lo voy a desprecintar. Y nos lo aplicamos. Vale, ya lo tengo por aquí. Así lo podéis ver un poquito mejor. Como decía, el tono 01 Abracadabra Apricots. Está aquí. Y es un tono naranja, yo diría que mate. ¿Vale? Este de aquí. Vamos a hacer swatch y nos lo aplicamos. Voy a mezclar todo. El tono lo veo bastante clarito. Me da la sensación de que se me va a perder en la piel. Es que, fijaos, no se nota prácticamente nada. Vamos a probarlo a ver qué tal. Voy a coger una brochita limpia, ¿vale? Voy a quitar un poco de exceso. Y vamos a ello. No tengáis miedo porque no os vaya a pasar, la verdad. Al menos en mi tono de piel, que ya os digo yo que es bastante clarita, se ve muy, muy, muy sutil. Pero bueno, a mí realmente los coloretes me gustan así, sutiles, que yo pueda poner cantidad y no vea que me excedo demasiado. También os digo que en verano no lo voy a poder usar porque se me va a quedar bastante corto. Pero en el invierno profundo, que estoy blanquísima, yo creo que me va a venir hasta bien. Bueno, vamos a pasar al iluminador. Tiene un ligero olor a fruta, así frutal, dulcecito, pero apenas perceptible. Le voy a desprecintar el iluminador. Vale, este sería el iluminador. El tono 01, Phil de Apricot de Azul Sun. El tono a priori me parece súper chulo. Como un dorado rosado, diría yo. Ahí lo veis, que refleja muchísimo la luz. Lo veo bastante sequito, la verdad. Es un dorado. O sí, el iluminador me gusta. El iluminador, a pesar de que es una textura un poquito seca, me gusta bastante. Vamos a probarlo en la piel, a ver qué tal. Voy a coger esta pochita, la setting brass de Real Techniques. Y vamos a coger. Tened cuidado porque coge bastante cantidad. Esto ha sido una pasada en el godet. Qué bonito, eh. Yo diría que tiene shimmer. Purpurina no le veo, la verdad. También tiene un ligero olor, así como al baricoque, como a frutita. Pero casi imperceptible. El iluminador me encanta. Un tono precioso que deja una luz muy bonita en la piel. Yo os digo, es así como un dorado, un poquito anaranjado. Y ya para finalizar, vamos a poner el gloss, que este es el que yo me he cogido, ¿vale? Vamos a desprecientarlo. Vale, por fin lo he podido desprecientar. Estaba súper bien pegado. Y nada, lo he dicho. Es el tono 01 Apricot It With Love. Y es, ya os digo, el que tiene el tono así parejo. El único tono, ¿vale? No el que hay así tipo espiral, con dos tonos. Y bueno, pues vamos a aplicarlo. Ya os digo que me he delineado los bordecitos del labio. Este es el aplicador que tiene, así gordito, grueso. Y yo este lo veo, tiene poquita cantidad, por lo que estoy viendo. Es una textura gelatina, según dice la marca. Y esto tiene, ¿cuánto tiene esto? 2,5 mililitros. Es chiquitito, pero bueno, yo lo prefiero porque así, bueno, pues no tardamos tampoco mucho en terminar el producto. Y para probarlo tenemos más que suficiente. No huele a nada, especialmente. Huele como dulcecito, como el resto de la colección, pero un olor nada reseñable. Yo diría que lo que viene siendo la textura y eso es como la de un aceite labial al uso, ¿vale? No tiene brillantito, no tiene purpurina ni nada, sino que es totalmente transparente. Se nota nada pegajoso y ya os digo, es como un aceite labial, yo diría. Sí que es cierto que al deslizarlo se desliza muy fácilmente, no es problema el aplicarlo ninguno. Y pues nada, esto sería un poco todo lo que tenía que contaros en este vídeo sobre esta nueva colección. No sé qué os ha parecido, si os habéis hecho con alguno de los productos o con incluso la colección completa. Contadme abajo en los comentarios qué os ha parecido, si os la cogeríais, si no. Si tenéis alguno de los productos y lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Qué tal os han parecido los tonos en general. Yo el único problema que veo o la única pega que le pondría sería al colorete, que es muy sutil. Y bueno, pues sí que es cierto que le da un tonito así naranjita. Bueno, yo diría que tampoco naranjita, como rosadito, por así decirlo. Es bastante sutil a la piel, pero no le aporta pues mayor color. Ahí veis que más o menos se ve casi que mi tono de piel tal cual es. Pero bueno, es la única pega que le pongo a la colección, porque por lo demás el iluminador me ha encantado, como habéis podido ver. El brillo de labios puede que lo utilice como bálsamo antes de ponerme, por ejemplo, cuando me estoy maquillando. Pues antes de ponerme el labial, pues para preparar los labios y eso, creo que va a venir súper bien. Porque ya os digo, no tiene purpurina, no tiene nada. Así que, bueno, pues digo yo que para hidratar los labios y eso, viene súper bien. O incluso para poner con un perfilador, veo que queda muy natural y muy bonito. Y pues lo dicho, le voy a sacar bastante uso y bastante partido. La esponjita es lo único que me queda por probar. Ya la mojaré y si acaso la enseñaré por Instagram. Y bueno, pues los coleteros y las pegatinas, pues próximamente también las cogeré para usarlas. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido rapidito, simplemente pues para enseñaros los productitos que los había cogido, para ver cómo funcionaban y tal. Y nada más, si sois nuevos por aquí, espero que os suscribáis en el botoncito de abajo, en el rojo y al lado está el de la campanita para que YouTube os notifique todos los vídeos que se suben en este canal. Y si os ha gustado este vídeo o ha resultado interesante, pues dedito arriba, por favor, que a vosotros os sale gratis, son gratuitos. Y pues nos viene estupendamente, nos da mucha alegría cuando vemos me gusta. Y bueno, pues nos anima a hacer vídeos de esta temática u otras, ¿no? Así que sin más, un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!